SABER DEL SABOR Más bien la opinión de todos es que la sinergia dentro de todos los ingredientes que tienen hacen de manera que esta planta sea maravillosa para curar. Y piensen que es la única planta terrestre que tiene vitamina B12. ¿De qué hablamos? De la sábila. ¿Quieres tu saber cocinar? ¿Quieres tu saber de sabor? ¿Quieres marinar con pasión? Cada plato y cada vino, la gastronomía será una cosa fácil pa' ti. Aprendiendo tu poco de amor, el saber del sabor. El saber del sabor, el sabor del saber. El saber del sabor, señores, si no podemos ver, no lo hago ver ahora. Espérate María, antes de ir 2 de julio, tú tienes que cortar eso, por favor. Antes de ir 2 de julio. Hablamos de la sábila. De sábila, de sábila, de sábila, de sábila es la matita. De sábila, de sábila, de sábila es la matita. La matita es sábila, por esa matita. Esa matita, mire, cuando lloras, cuando tú la cortas, comienzas a llorar. Pero señor gastronom, ¿para qué esto? Ya yo la corté, ¿qué vamos a hacer? Para hacer ver a los televidentes, aquí ven que está cortada, son las 11, para hacer ver cuánto tiempo le sirve a la sábila para volver a suturarse, cicatrizarse. Es una planta de verdad miraculosa, una planta rarísima, rarísima no en el sentido que no se encuentra porque se encuentra en todos lados, pero hace cosas que son muy raras. Lo que ustedes ven es alohina, que es la parte más mala, o decimos que tendría que ser la más mala, pero en realidad no lo es. Resenta a tu gente. Así es, señor gastronomo. Señores, buenos días, como siempre. Ponte el maldito y saca el chef que hay en ti. Antes de cortarlo, que era la sábila, estaba diciendo que el señor gastronom se estaba riendo porque dice, aprendiendo tú con amor, y la cocina yo creo que para que te salga bien, tienes que trabajarla con amor. Pamela Germán, como todos los días, acá, es estudiante de término de la Universidad Católica Santo Domingo, aunque no me vaya yo a confundir, Santo Domingo, es una también de la participante que va a participar, o una de las que van a participar en lo que es el Festival de Cocina Dominicana. Señores, iniciando, estáis iniciando el lunes. Iniciando el lunes, nos vamos como todos los días a nuestro rinconcito. Sí, vamos al rinconcito, pero antes de ir al rinconcito, me gustaría hacer ver, nosotros ayer fuimos, toda la gente de aquí, del saber del sabor, fuimos a Guayacara, en un restaurante que se llama Salitre. Era mi aniversario también, señor. ¿De qué? Era mi aniversario, era la pieza por nuestro aniversario, señor. Ah, sí, era la pieza del 14 que nosotros hicimos más tarde, está bien. Ahorita lo, ok. Fuimos, ¿se puede, señor director, poner las fotos que hicimos ayer, en este viaje que hicimos para ir, ¿dónde, María? Salitre, Guayacara. Ahí lo tienen, estos somos nosotros gozando como locos. Ese es un pez frito. ¡Qué rico, señor gastrónomo! Un pescado frito muy bueno, que naturalmente, ya que todos los otros platos desaparecieron antes de poder tirar una foto, nosotros tenemos un pez frito. Y como siempre decimos, aquí te come bueno. Y me gustó mucho que este muchacho que ustedes ven ahí en primer plano ahora, es también la persona que se ocupa del restaurante, ustedes lo ven cargando silla, y eso es para mí un honor, cargando silla porque el cliente es muy importante, y ya que estaban cuatro clientes que querían prácticamente comer en la playa, él se inventó de llevar la silla en la playa. Y aquí hoy, aquí... Ahí lo tienen, ahí lo tienen. Ahí lo tienen. Ok, en el rinconcito, en el rinconcito de lo que es el cóctel de Saber del Sabor. Y nos vas a preparar hoy. Hola, María. ¿Cómo estás? Yo estoy bien, gracias. Muy buen día. Ya me salí de ayer. Muy buen día. Hoy vamos a preparar un cóctel, como ya nuestra chef del mandí le indicó, y vamos a trabajar con sábila. Aloe vera, también se le conoce. Este cóctel tiene ron agrícola, tiene ron blanco, y tiene un sirope de sábila, un sirope de aloe. El cóctel se llama sábila en el Caribe. Entonces, lo chulo de este cóctel es cómo se va a elaborar. Hoy no vamos a agitar. Hoy vamos a hacer un método más chulo, más visual. Ponemos dos onzas de este ron especiado. Nota de vainilla y miel, súper rico. Aquí tengo el sirope. La parte de sábila, ¿cómo tú lo vas a poner en el trago? El sirope. ¿A un sirope? Hice el sirope con jugo de aloe. Hice partes iguales de jugo y azúcar. Lo puse a fuego y ya está listo. Entonces, vamos a agregar hielo, mucho hielo. Entonces, lo chulo de este cóctel, como lo vamos a elaborar el día de hoy, es cómo lo vamos a hacer. Que se ve un poquito chulo. Esto es diferente de cuando agitamos, porque cuando agitamos, el hielo desbarata y diluye mucho los sabores del sirope. Y esta técnica, como la abuela enfriaba el chocolate en el ramo, según me dicen. Aloe vera, aloe vera. Bien. Estamos listos. Pero, espérate, estamos utilizando aloe vera, ¿verdad? Sí, señor. Sí. Estamos utilizando aloe vera de Oca Jefe. Oca Jefe. Oca Jefe. ¿Y dónde está la botella que estaban utilizando? Aquí, esta es. No, no, estaba la chiquita. Él estaba utilizando la chiquita de aloe vera, pero está bien, igualita a la grande. Ustedes la encuentran en todos los supermercados. Así es. Oca Jefe. Entonces, como hoy, señor gastrónomo, estamos trabajando con lo que es sábila. Señora, aquí en República Dominicana se conoce por sábila. Todo dice aloe vera, es el nombre, sí, de esta planta, pero aquí lo conocemos como con sábila. Yo voy a trabajar, entonces recuerdan que hace unos días nosotros presentamos lo que es un libro, Cocina con Ciencia contra el Cáncer. Y entonces, dentro de ese libro, como hacemos a veces los lunes sin carne, yo me fui a trabajar con una receta que en ese libro trabajó el chef Luis Brené Castaño, que era una receta con lo que es la aloe vera. Ya anteriormente nosotros habíamos trabajado con ella, hicimos lo que fue un risotto con ese producto, vamos a decir. Entonces, mire, lo que tengo acá son, vamos a decir, 200 gramos de lo que es el aloe vera. ¿Qué yo hice con eso? Sabemos, señor gastrónomo, que esto es un producto que es bien amargo. Entonces, ¿qué es lo que yo hice? Por 24 horas lo puse a depurar, vamos a decir, en agua, cambiándole el agua cada 3 horas. Y al momento de... Ayer no la cambiaste. Ayer la cambié, señor gastrónomo. Ayer la cambié cada 3 horas. Cada 3 horas por 24 horas. Y si usted lo prueba, ahora va a sentir claro el sabor, la textura de esa planta, pero sin nada de amargo. Ya sabemos que ocasiona cierto tipo de dificultad consumir lo que es la aloína que suelta esta mata. Entonces, le voy a decir rápidamente los ingredientes. Lo que voy a hacer es un aloe vera encebollado sobre trigo. Ya todos sabemos cómo hacemos el trigo. Entonces, voy a utilizar lo que son 200 gramos de aloe vera, cebolla y media roja, cortada. Soy una cebolla, soy muy olorosa. Mi sabor es fuerte, pero siempre soy sabrosa. Aunque soy blanquita y un poco llamativa, me hallarás oculta en casi todas las comidas. Así es. Entonces, continuamos aquí con lo que son dos dientes de ajo. Voy a utilizar un poquito de orégano. También voy a utilizar lo que es el laurel. Dos hojitas bien pequeñitas de laurel. Un poquito de pimentón. Y pimienta negra. Como habíamos dicho dos días anterior atrás, que estamos tratando de sacar lo que son ingredientes en las elaboraciones. Y como ustedes pueden ver, es un plato para prevenir lo que es el cáncer. Que yo estoy, me estoy permitiendo de trabajarlo. Que es una receta que está en este libro, Cocina con Ciencia contra el Cáncer. Entonces, mire, es muy fácil de elaborar. Muy fácil de elaborar. No tenemos a merca todavía. Si no tenemos a merca, ya le había dicho. Lo primero que voy a hacer, señor gastrónomo. Se cansó Rodolfo de estar ahí. Ok, entonces. Tenemos a Rodolfo que está ahí de pie, que está diciendo, ¿cuándo me toca a mí? ¿Cuándo le toca a Rodolfo? ¿Cómo están los precios de merca Santo Domingo, Rodolfo? Hoy, ¿cómo están? Dime. ¿No tenemos el contato? No importa, ¿sí? Si lo tenemos el contato, ahí están los precios. Dime algo de los precios. Que ¿cómo están los precios, Máximo, aquí en el merca Santo Domingo? Están buenísimos. Iniciando la semana, Rodolfo Tapia. Desde el merca Santo Domingo, específicamente ahora en Embutidos y Alimentos. Joaquín Light. Para dar los buenos precios que tenemos en este día. La Jamoneta Clásica del Cerro, $124,99 la unidad. Salami Tolentino del Cerro, $85 pesos la unidad. Queso cheddar Don Pepe, $109,99 la unidad. Tenemos el Salami Argentino del Rey, $134,99 la unidad. 5 Salami Tolentino, nada más y nada menos que por $199,99. Señores, y viene feria, feria del Salami aquí del 24 de febrero al 2 de marzo. Venga a buscar su Salami, que es riquísimo. Con unos friticos, con yuca, con el pan, con todo pega el Salami. Recuerden también que todos los miércoles son de especiales. Ahora yo voy al área de frutas y vegetales del merca Santo Domingo a ver qué tenemos por allá. Sígueme. Y ahora estoy aquí en las frutas y vegetales del merca Santo Domingo. Te voy a decir que tenemos el ají cubanela, $25 pesos la libra. Tenemos el ajo, qué rico el ajo, $100 pesos la libra. También tenemos la papa, nada más y nada menos que a $15 pesos la libra. Esos son los buenos precios que tenemos aquí en el merca Santo Domingo. Ahora yo paso allá al estudio, que siga el buen contenido en saber del sabor. Mire, volviendo aquí, ya tenemos la posibilidad de hacer la trivia, que no es trivia en este momento. Es distinto. ¿Cuál es la diferencia para ustedes? La diferencia entre la palabra crocante y la palabra cruyente. Esta no es fácil. Es el contenido de agua o es el contenido de aceite que decide si es cruyente o crocante. Ya lo digo después. Señores, yo dejé pensando cuál era la diferencia entre crocante y cruyente. Es el contenido de agua. El oído externo es el primero en percibir si un alimento es cruyente. Ejemplos de cruyente son la tostada, los nachos y otra fritura. Lo crocante se percibe directamente en los dientes. Y en este caso, el alimento tiene una densidad y un contenido considerable de agua. Entonces, hemos aprendido ya algo que es muy importante. Nosotros decimos aquí muchas veces, no, ese cruyente o el crocante. Crocante es cuando tiene agua. Entonces, si tiene agua va bien. Si no, si no, vemos. Ahora, Dijeful no tiene agua. Dijeful es cuando la cosa se pone pesada. Dijeronlo todo con Dijeful. Idea para la digestión. Una después de cada comida. Usted lo busca en su farmacia preferida. Toma un Dijeful que es un producto del laboratorio alfa. Señores, vamos a ver, vamos a ver que la chef del maldito tiene que hacer ver porque es importante. Lo que puse aquí con un poquito de aceite de oliva y lo que puse fue afochar la cebolla con el ajo. Entonces, voy a seguir incorporando lo que es la, primero voy a desglasar con un poquito de ron. En este caso, vamos a utilizar el ron, no el blanco, sino el ron, ¿qué color? El dorado, ¿verdad? Dorado. Dorado. Esto también lleva lo que es un poquito de vino blanco. Pero en este caso, lo vamos a adverter de uno que tengo acá. Es que yo tomo poco ron, mi gente. Yo tomo poco ron, entonces, por eso no se diferencian los colores. Vamos a desglasar con ese poquito de vino que me quedaba acá, igualmente el ron. Y vamos a dejar, entonces, que disminuya o que evapore todas las partes alcohólicas y después vamos a seguir con los ingredientes o anexando o agregando los demás ingredientes para esta preparación. Bien, yo probé ese cóctel, ese cóctel que yo pensaba que tenía la mano del capo adentro. En realidad me está diciendo que tiene un ron particular que tiene mucha vainilla adentro. Un ron agricol, me dejo que usted decir. Agricol, se llama agricol. Pues quiere decir que es un ron hecho con guarapa de caña que no es de la melaza. Ah, no de la melaza, pero de la grapa. Bien. Ve que es importante que es tener una persona que sepa. Yo esto no lo sabía de la manera más absoluta. Josh. Josh. Bueno, el día de hoy nos vamos para la área de California. Josh. Una, digamos, una zona vinícola que ha venido escalando grandemente aquí en Dominicana. Digamos, en los últimos 10 años en California se vendía muy poco, pero ya los restaurantes tienen una gran aceptación y una gran demanda. Por eso la gente de Álvaro y Sánchez ha querido incorporar en su nuevo portafolio lo que es la bodega Josh. Principalmente hablaremos del Josh Legacy. Tienen básicamente un año en el país. La diferencia, este es un vino Red Blend. Ya en el mercado hay uno grande... ¿Red Blend qué quiere decir? Una mezcla de variedades de uva. Una mezcla. La mayoría de los Red Blend que hay en el país se enfoca un poquito más en lo que es la Zinfandel. Este en el caso tiene la Zinfandel, pero en segundo plano. La primera variedad de uva con mayor proporción es la Merlot. Luego le sigue la Zinfandel y luego la Petit Cirata. Ah, pero una mezcla de vino. Una mezcla de vino. Todos los Red Blend son mezclas de uva con buena maduración y sobre todo algo de azúcar residual. La diferencia de este vino es que la azúcar residual se siente en menor proporción. Se siente buena integrada lo que es la fruta, tanto negra como roja. Y los taninos un poquito más moderado y buena acidez. Mira, yo tengo ahora hace 20 minutos en el camarino. Ana Rosina Troncoso me dijo, ¡Ay, sí, sí, Josh! Yo lo probé antes de ayer. Es un vino muy bueno. Pero es un vino muy alcohólico. 13.5 grados de alcohol. ¿Cuánto? 13.5. 13.5 tiene un buen cuerpo. Es bastante importante. El costo de este vino en Cava Alta. En Cava Alta tiene que andar de 950 mil pesos. De 950 mil pesos en Cava Alta. Ustedes pueden comprarlo a mano derecha, consumirlo a mano izquierda y no tiene problema. Vino, 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 vino tinto. Me gustaba más, señor Audio. Me gustaba más cuando decía que era él que pagaba el vino. El amigo. Era más bonito. El amigo que paga el vino es simpático porque sirve un amigo para pagar el vino. Brindo porque esta noche, un amigo paga el vino. Brindo porque esta noche, un amigo paga el vino. Ese es, ese es. Salud. Con mucho cariño. Gracias por el vino. Entonces, señor Divo, empiece con la pregunta. Pero usted tiene un problema toda la semana. Que no nos presenta y entonces quiere que le damos preguntas una vez. Mire que bella es la doctora. Mire, te explico. Yo trato de explicar una cosa. Primero a ustedes y después a la gente que está en la casa. Se puede presentar a Julio porque acaba de entrar. Ustedes tienen raíces aquí. Raíces. Ustedes, si miramos abajo, tienen raíces. Yo no me presento porque estoy aquí siempre y ustedes los mismos. ¿Cómo yo presento a una persona que siempre está? La señora me dice en la casa. ¿Qué me dice si ya la conozco bien? La doctora. La doctora. María, ¿viste? Ya, ¿viste? Entendí también. Ok, primero, Máximus, yo tengo lo que es una pregunta. Ya que estamos hablando de lo que es la sábila. Que la pregunta sería, ¿en qué parte del mundo y cuándo usted descubrió la sábila? Cuando en realidad no lo sabemos muy bien. Porque es una de esas plantas que existen desde antes. Anta. No lo sabemos. Sabemos que es de Mesopotamia. Que es la África del Norte y la África del Norte-Est. Tanto para entender dónde está Irán, Mesopotamia. Pero lo que empezaron directamente a utilizar fueron los egipcios. Como siempre, es una cultura profundamente importante, muy importante en el mundo. Los egipcios lo consumían, sea para embalsamar a los faraones, sea para ponerlo en la tumba. Porque pensaban que esta era una planta de la vida y que servía para también la otra vida. La segunda, la tercera, la cuarta que tiene. Piensen ustedes cuánto era importante. Yo quiero que ustedes vean... De sábila, de sábila, de sábila es la matica. De sábila, de sábila, de sábila es la matica. Bien, aquí tenemos lo que María hizo. Quiero, si es posible, que ustedes se acerquen el más posible para verla de cerca a esta mata. Para ver este corte que nosotros hemos hecho, que María ha hecho. Para ver aquí lo que está. Son menos de 10 minutos que lo tenemos cortado y ya está cerrándose. Ustedes ve que ya se está reimaginando la herida. Y cómo se pudieran poner puntos ahí. Algunos puntos para cerrar todo. Esa es una de las propiedades maravillosas que tiene la sábila. Lo máximo. La sábila se puede cultivar en casa. Claro que sí. La sábila que tiene ahí es de mi casa. Esta sábila que tiene ahí es... No, la grande. La grande, la grande es de mi casa. Ahora, la pequeña en un carrito tan pequeño no se va a desarrollar. Pero si la ponen en el jardín o la ponen en un tarro grande, le sale una sábila completa. Generalmente tú la vas a conseguir así pequeña, pero tiene que pasarla, sembrarla entonces en la tierra. En tierra. Y entonces así comienza a crecer como podemos ver esta que está acá. Esta que está acá. Después entonces, yo tengo una pregunta, Miguel. Que es que dice cómo aplicar y conservar el gel del aloe vera. Mira, cómo aplicar lo puede decir la doctora Annie, porque es importante, porque el problema de la sábila es la loína. Yo encontré otra cosa esta mañana. María la encontró. Lo yodo adentro de la sábila, pero después descubrí también que lo yodo sí está, pero en proporciones mínimas. Y alguna vez para nada, porque es segunda de la tierra, del tiempo, de la recolección y del tipo de mata. Entonces, no es peligroso. Es solo que si quiere es un poquito amargo. Lo que hace daño es la otra ahí. Pero, ¿cómo se utiliza? ¿Cómo se aplica? Sí. Mira, es bueno mencionar que la sábila es el cicatrizante por excelencia. Entonces, el gel de la sábila es lo que se debe y se puede aplicar para que así no sea, pues, no beneficioso para la salud. Lo que se utiliza es el gel. Y se utiliza en las mucosas. Generalmente, en la piel, que es el órgano más grande del cuerpo, en las mucosas, ya sea en la boca, en el tubo digestivo, en la vagina de la mujer, en el intestino también, porque se aplica en las mucosas porque es un gel. Lo que hay que hacer es eliminarle lo que es la sustancia que es irritante, que es la aloína. La sustancia es amarilla, que cuando ustedes vieron ahorita que María cortó la sábila, esa aloína es la irritante, que es la que debemos tratar de extraer, como hicieron ahorita, dejar la hoja de la sábila hasta que se extraiga totalmente y quitarle todo lo que es la parte verde a la sábila y solamente dejar el cristal. Y el cristal es lo que podemos poner en contacto con las mucosas y con las pieles. Esto es para cuanto, no, me están riendo porque María hizo una cosa muy simpática. No, no fui yo, señor gastrónomo. Lamentablemente no fui yo. Yo no hago cosas simpáticas. Mire, señores, vamos a leer la segunda trilla porque es muy importante esta. ¿Cuál es el alimento que más fibra contiene? Porque los alimentos tienen fibra, todo. Pero para ustedes, la que más fibra contiene es el tomate, el salvado de trigo o el mango. ¿Sabe ese mango, vanillero, fibroso? ¿Será ese? Yo lo digo después. La pregunta era, ¿cuál es el alimento que más fibra contiene? Tomate, salvado de trigo o mango. La fibra insoluble es importante. Este tipo de fibra acelera el paso de los alimentos en el estómago. El salvado de trigo tiene 44.7 gramos cada 100. Es una maravilla. Es una bomba estupenda de fibra, el salvado de trigo. Recuerde, el salvado de trigo, no del trigo molido. El salvado es la parte que normalmente se bota. Ustedes la compran en el supermercado, ni cara cuesta. Creo que 200 gramos, media libra cuesta 60 pesos, 50 pesos. Lo pone con un poquito de leche. O si quiere con agua también, si puede. Y le garantizo que funciona. Y se funciona. ¿Cómo funciona Dijeful? Dijeful funciona. Cuando la cosa se pone pesada. Dijérenlo todo con Dijeful. Idea para la digestión. Una después de cada comida y ya. Búscala en tu farmacia preferida. Es un producto de Laboratorio Alfa. Le puedo decir ahora que más honesto, más protección del medio ambiente, más innovaciones, más empresas. Más hogares, más seguridad en nuestras operaciones. Propagaz, por algo vendemos más. 809-364-1000 responde Propagaz. Propagaz, para que ustedes lo sepan, está preparando. Ya preparó una extracción de muchos premios para el 31 de marzo. Desde ahora ya empezamos a decir nosotros también cuántas cosas son. Me parece que es gas por un año a cuánto tú consumes. Impianto de gas por los carros. Y otro premio más que no recuerdo en este momento. Pero Propagaz siempre está disponible por concursos y premios. Así es. Mire, señora Sónomo, aquí ya habíamos dicho que yo hice el sofrito de ajo con la cebolla, un poquito de aceite. Lo que le agregué fue el orégano, el laurel, igualmente la pimienta negra. Entonces ahora lo que le voy a poner en esta... O sea, después ya que tú veas que tengan cebolladito. Ah, el momento que vamos, sí. Y salteé, exactamente lo que hice fue salteé con un poquito de ron dorado y un poquito de vino blanco. Entonces vamos a agregar lo que son... Está pagado, va. Sí, señor gastrónomo, no se preocupe. Ahora lo vamos a aprender porque recuérdese que es por etapa. Entonces no querías comer quemado. Entonces le incorpore lo que fue la sábila. Y ahora vamos a... Así es, lo que voy a agregar con mucho homenaje, señor gastrónomo, ¿verdad? Lo que le voy a agregar es un poquito de pimentón. Y ya prácticamente esto está listo para servir. Yo había dicho al inicio que lo vamos a servir con un poquito de trigo. No lo cocina. No se cocina. No se cocina mucho, exactamente. Solamente para hacer la mezcla, para que se diluya un poquito lo que es el pimentón y darle ese colorcito. Que sabemos que los pimentones se hacen con los ajíces, los colores de los ajíces. En este caso, más se utiliza más el rojo. Entonces aquí vemos ya nuestro trigo. Sabemos que el trigo es uno de los cereales o el tercer cereal más vendido del mundo. Primero el arroz, después el maíz y en este caso el trigo. El trigo llegó a la República Dominicana a través de los ibaneses. Sabemos que el origen es Mesopotamia. Habíamos dicho que los orígenes son Mesopotamia. Y llegaron aquí los libaneses. Ustedes van a los lugares libaneses y ahí es que van a comer la tequila. No, tequila. El cuscús. ¿Qué tequila? El cuscús. El cuscús es otro cereal, señor gastrónomo. Pero van a comer. Hay un plato que ellos preparan que tiene nombre que ahora se me fue. Tipile. Tipile. ¿Viste, señor gastrónomo? Entonces ya tengo la receta lista. Solamente me falta lo que es el montaje. Ahorita dijimos que el señor gastrónomo se estaba haciendo. Es porque yo estaba haciendo esta decoración, vamos a decir, para lo que es el montaje. Yo cogí una cuchara y un tenedor. Y lo que le estoy poniendo a este es el curry. Y ahí pudimos ver en este que lo tenemos ya con lo que es la, ¿cómo se llama esto? Cúrcuma. Y es para hacerle un diseño para montar lo que es el plato. Bien. Entonces ya lo que tenemos no hace falta es para montar. Y sabemos que es muy importante lo que es el uso de la cúrcuma en lo que es anticancerígeno. Porque es un anticancerígeno. Bien. Anticancerígeno. Mire, yo, doctora, ayúdame, porque aquí todo el mundo está usando la palabra anticancerígena como si fuese una vitamina o una aspirina. El vino anticancerígeno. Era anticancerígena. La banana, entonces, ¿por qué morimos? Porque si todo el mundo es anticancerígeno, ¿por qué morimos? Bueno, la verdad es que no estamos tal vez tan expuestos a esas cosas que nos ayudan a protegernos todo lo que es el cáncer y otras enfermedades crónicas. Tal vez estamos más expuestos a otro tipo de alimentos, a un estilo de vida poco saludable que hace que entonces siga habiendo tantos cánceres y tantas enfermedades crónicas. Yes. Mire, yo tengo una pregunta sobre lo que es la sábila. Bueno, sabemos muchas personas que la sábila tiene muchas cosas buenas. Sí. Entonces, doctora, díganos los beneficios del uso externo de la aloe vera. Sí, como te mencionaba ahorita, la sábila es el cicatrizante natural por excelencia. Pero además de cicatrizante, es uno de los mejores hidratantes, sobre todo hidratantes para la piel. Por lo tanto, la sábila la utilizamos para curar heridas. También cuando vamos a la playa y nos quemamos del sol, para esas quemaduras del sol o quemaduras más profundas. También para esas, cuando los hombres se afeitan máximo, que hay esa irritación en todo lo que es el área de la barba, también se utiliza como cicatrizante e inclusive para sanar ya los forúnculos que se hacen por la irritación en esta zona. Pero sin la aloe vera. Por supuesto, todo es el cristal de la sábila, o sea, sin la aloe vera y lo utilizamos como cicatrizante también para el cabello, para las uñas. O sea, la sábila, su principal función es que es el cicatrizante por excelencia tanto de las mucosas internas como de las externas, como son la piel, el cabello, las uñas, etc. Mire, don Máximo, hay muchas mujeres que les gustaría saber esta pregunta y más lo que es la respuesta de la doctora. ¿Es verdad que la aloe vera sirve como óvulo vaginal? Sí, como dijimos que es un cicatrizante natural, también es un fungicida, tiene vitaminas del complejo B, tiene vitaminas E. Pues sí, recuerden que lo natural siempre va a ser mejor que lo químico. Por lo tanto, muy importante, usted tiene que solamente tomar el cristal, el cristal de la sábila, porque si toma la parte verde, pues se va a provocar un problema de salud, porque va a ser irritante. Pero el cristal de la sábila, usted lo puede usar como un óvulo vaginal. Es importante que sea el cristal en pequeños trocitos. Hay algunas personas que lo ponen en la nevera para que sea más suave. Además, también el frío, pues suele ser un poquito más aliviante también, puede ser al picor o a la irritación que tenga esa persona. Pero sí se puede utilizar, se recomienda que se utilicen las noches para que así pueda, pues, llegar a toda la zona del aparato reproductor femenino. Y sí se puede utilizar y es muy bueno y tiene múltiples propiedades que le pueden beneficiar a su salud. A esta pregunta yo quiero ponerle una información que es muy importante. Nosotros tenemos aquí en República Dominicana una producción de aloe, aloe vera o sábila. Son dos nombres distintos. Uno es común, la sábila, y el otro es un poquito más aloe vera, que uno se siente mejor. Es verdad. Nosotros estamos exportando en este momento 12 millones de dólares, 600 furgones al año de cristales de aloe vera. Porque nosotros, digo nosotros como si fuera yo, pero no es así. En la zona alta de Montecristi, en esa zona ya en Guayubín, está una compañía que hace cultivo de aloe vera. Nosotros exportamos por ahora 12 millones, pero ya están pensando que con goteo logran llegar a 50 millones de dólares al año para exportarlo. Eso es muy importante porque ese producto de gelatina de cristales se utiliza en muchísimos productos terminados de belleza. No es solo el óvulo vaginal o un poquito de poneso en la cara. No, se utiliza en champú, en acondicionador, en cremas hidratantes para la cara. O sea, es sumamente beneficioso para la salud. Y al conocerlo ya todos los productores de belleza y cosméticos lo utilizan. Claramente lo ponen en medio de los ingredientes, de los productos de belleza. Hay una afectadora que tiene también sábila. Sí, sí, hay también afectadora que tiene sábila. Es verdad. Entonces ya lo estamos utilizando mucho. Es muy importante decir eso porque uno dice la sábila, quizá que cosa rara es. No es una cosa rara. La sábila es una cosa que todavía no entendemos bien. Porque si es verdad que la sábila todavía, lo esencial que tenemos, no saben cuál es el producto que lo hace tan tan bueno, tan maravilloso. No lo saben. Se piensa solo que el conjunto de los ingredientes que tiene adentro hace bien. Pero no han adivinado y no han encontrado cuál es el producto que de verdad hace bien. No, señor gastronom, me estaba diciendo. Si usted ha probado el molondrón, esa preparación tiene la misma textura del molondrón. Hay personas que le ponen limón al molondrón para cortarle lo que es la, como le decimos, la baba, ¿verdad? Es igual que el molondrón. Señores, mira, le invito a que preparen esto porque de verdad es muy, muy rico el sabor con esta combinación de especias que le pusimos hoy. A ver, llegamos a la última trivia, señores. ¿Saben ustedes qué es la pectina en la mermelada? ¿Es una vitamina? ¿Es una proteína o es una fibra, la pettina? ¡Ah! Le lo digo después. ¡Oh, cuánta gioia! ¿Qué es la pectina en la mermelada? ¿Es una vitamina, es una proteína o es una fibra? Es una fibra natural que se encuentra en las paredes celulares de las plantas y alcanza una gran concentración en la piel de la fruta. Es muy soluble el agua y se une con el azúcar y lo ácido de la fruta para formar un gel. El mismo gel que ustedes vieron aquí, en esta mata de hoy, la aloe, la tiene también, quizás si tiene la pectina. Quizás si tiene pectina adentro este, que está aquí. Casi seguro que la tiene la pectina. Lo que no tiene pectina es Joss. Joss no tiene pectina. Joss tiene pecho. Y hablando de Joss, digamos que es un vino con buen carácter frutal, un vino limpio, poco transparente, de capa alta. Se combinan muy bien las notas de frutas, ya tanto roja como negra, un poquito especiado. Y en retrogusto ya podemos otra vez surgir las notas de frutas. Es un vino que no tiene esa carga tánica, fácil de tomar y fácil de compartir. Y fácil de comprar, porque si es un vino que en cava alta usted comprarlo y tomarlo le va a costar mil pesos, me imagino que es un vino que permite también poderlo comprar. Sí, de fácil accesibilidad. Sí, de fácil accesibilidad. Si no quiere la última pregunta, te la permito. Yo quiero preguntarle algo a Rie. Rie, en una producción de vino, uno que va a gran escala y otro que se llama vino artesanal, ¿es la misma o simplemente son cantidades diferentes o producciones diferentes? Mira, los vinos artesanales son los vinos que no pasan con proceso, digamos, de producto químico o son esta compañía que no usan, digamos, maquinaria, sino que todo lo hacen de manera manual y artesanal. No usan tanto, tanto para la, digamos, la pisada, la usan de manera manual, con los pies, como lo hacían en las antigüedades, no usan la maquinaria de prensa ni nada de esto. Y la fermentación la hacen con las levaduras autóctanas de la propia uva, no usan levaduras compradas. No es que ponen levadura. Exactamente. Sencillamente cierran la tapa y esperan. Exactamente, con la misma pruina que es la levadura que se encuentra en la piedra uva. Esto es la diferencia entre el artesanal y... No es difícil llamar el vino de gran producción industrial, es muy difícil para mí. Decimos que es una producción de gran escala, pero no una producción industrial, porque en realidad no existe la producción industrial, ¿verdad? Bueno, existen compañías que son gigantes, que tienen un gran porcentaje de viñedos y de hectáreas, que manejan grandes volúmenes. Y esa compañía hace mucho vino, pero eso no quiere decir que sean industriales, no es que... El enólogo sirve siempre. Sí, claro. Porque para sacar el mismo vino, tiene que mezclar las varias uvas de la manera justa. Dime. Doctora, ¿existen contraindicaciones al uso de la aloe vera? Sí, si supieras que sí, existen contraindicaciones. Por ejemplo, tú sabes que la aloe vera, además de todas las propiedades que dijimos, también hay personas que lo utilizan para el estreñimiento o constipación. Entonces, para personas embarazadas, mujeres embarazadas, está contraindicado, ya que al consumir el aloe vera, pues le produce contracciones uterinas. Entonces, para personas embarazadas, no está indicado. También para lactantes, o sea, para niños menores de 12 años, también no se recomienda. O sea, que solamente para este tipo de personas, también para personas que sufran de diabetes, porque al inducir o al consumir el aloe vera o sábila, pues baja mucho lo que es el nivel de glucosa en la sangre. Entonces, hay que consumirlo con mucha moderación en este tipo de personas. Y también personas que tengan problemas de coagulación y que estén consumiendo anticoagulantes, no se permite porque la sábila diluye, fluidifica mucho la sangre. Entonces, también le provocaría un problema. O sea, que para ese tipo de personas que tienen condiciones específicas, está contraindicado. Pero eso cuando se utiliza en manera medicinal. Exactamente. Eso es cuando se ingiere, cuando se consume. Cuando se ingiere. Ahora, cuando se consume o se pone externamente, no hay problema. Tiene solo que sacar esa parte amarilla que ustedes vieron que María sacó. La aloeina, exactamente. Esa aloeina que no es peligrosa. Noten bien que la aloeina en cantidad mínima es estupenda para ir al baño. Porque es la que logra de hacer de manera que el intestino graso se ponga más liviano, más liso y entonces todo pasa más rápidamente. Claro es que si tú vas con dos cucharadas de polvo de aloeina, entonces algo le va a pasar. No le tiene que pasar nada cuando usted va al supermercado y me compra un té de teinado de Santé. Mira, lo tienen aquí. Apérense. Yo lo pongo aquí de manera que se vea bien. Está escrito de teinado. Tres, propiedad maravillosa. De teinado que no tiene teina. Dos, es hecho con infusión, que es muy importante, no es en polvo, es en infusión. Tercero, infusión con la agua más liviana del mundo o casi la más liviana del mundo porque tiene 22 miligramos por cada litro y entonces usted ni lo siente eso. Maravilloso. Santé. Vaya doña, toca usted. Dígame. Ya, yo terminé, señora. No, porque yo tenía que hacer el emplacado, pero usted no me llamó. Señores, es el resultado de esta aloe vera o lo que es la sábila encebollada. Lo que hice fue servir. Siempre digo que todo lo que va en el plato debe ingerirse. Si ve la decoración, aquí es con cúrcuma y esta es con curry. O sea que si usted quiere puede también mezclarlo todo lo que hace el buen dominicano que mezcla como el sancocho y puede ingerir todo lo que tiene en el plato. Y como pueden ver ahí, usted sabe que me parece eso a lo que es el hígado encebollado. Muy, muy bueno. Y también con todas las propiedades que tiene el aloe vera y no se le siente nada de agrio con esa depuración o con eso. La técnica que se utiliza. La depuración de 24 horas que usted hizo. Exactamente. Que es muy importante explicarlo. Explíquelo. Cambiarle el agua cada 3 horas por 24 horas. En la nevera. En la nevera. Claro, está en la nevera. Como cuando te vas a desalar un bacalao. Y el resultado es espectacular. Me gustaría que usted tuviera aquí para que lo probaran y vieran que sí se puede ya comenzar a utilizar lo que es la sábila, hacer preparaciones con ella. Y también esto usted puede utilizarlo. Hace una carne y le puede echar. La parte yo creo que más tediosa es más complicada, es cuando tiene que depurar. Yo digo depurar, pero para quitarle el amargo que tiene, es hacerle el cambio cada 3 horas. Tiene fibra también la sábila. Pero muy, muy bueno y no se siente nada el agrio. Ya le dije anteriormente, para mí es cuando la probé, es la primera vez que yo hago esa elaboración. Y gracias al chef Brené Castaño de lo que es el libro Cocina con conciencia contra el cáncer. Y de verdad voy a seguir trabajando con esta, con este trabajo. Y como dije, es como trabajar el, el, como dije ahorita. El, no el hígado. El molondrón. El molondrón. El molondrón. La misma textura del molondrón. El molondrón es molondrón. Mira, puedo hacer también, hace, hace, yo hice una vez un locrio de molondrón y puede sustituir, en vez del molondrón lo podemos sustituir con lo que es el aloe. Eso sí. Bien. Dicimos, pero que el único problema es esta de la preparación que tiene que ponerlo en la nevera y cambiarle el agua. Usted toma 8 vasos de agua, ¿verdad? Generalmente a uno no le gusta, lo que no le gusta es el agua a temperatura, van y cogen de la nevera. Y cada vez que tú vas a coger un vaso de agua para tomar, cámbiale el agua. ¡Wow! Mucho, que rápido que es. Gracias al señor Ruiz que ha hecho un bartender con un, un, un cóctel que lo pongo aquí para que se vea lo que quedó porque lo probamos mucho. Este, este tenía un sabor de verdad dignitoso. A mí me parece, ¿qué le puedo decir? Era una cosa rara. Él me dice que es un ron particular y lo encuentro justo. Y la doctora no le digo nada, al vivo habló muchísimo hoy. Hoy el vivo habló muchísimo que logró de hacer, en manera que el pobrecito de Sánchez pudiera hacer solo una pregunta. Esa es la verdad. El vino tuvimos un Josh, que es un vino californiano, que en nuestra ciudad es vino tinto. Y nosotros no vemos mañana. La funda, sí, recuerda, la funda por favor. La funda es en el supermercado. Usted, va, entra, abre la funda así, ese bolso grande así, y demuestra de ser una persona que quiere la naturaleza. Que hace de manera que no se puedan matar todos los pocos animales que nosotros dejamos. Estamos saludando. Adiós. Adiós. Nos vemos mañana. 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 Mañana.